Era el arroz y me llama el cocinero, Rizita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! Había subido la marea y cocinó una paella. ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entre metida entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y al otro la vende paellera. ¡Eso! ¡Eso! ¡Anda madre! ¡Anda madre! ¡Mira donde llega la! ¡Eso! ¡Suscríbete!